Hoy los invitamos a la sucursal número 3 de San Roque y Angeloni, abierta hace muy poquito, así que estamos disfrutando de todo esto nuevo para nosotros. Y otra boca más de trabajo y otra fuente que se abre, así que eso es fantástico y hay que felicitarlo en estos tiempos. Claro que sí, hablemos de las ofertas también, porque los jueves llegan las ofertas en cerveza, los viernes llegan promociones en carnes, ¿cómo están preparados? Bueno, venimos como es habitual para el SIC, tenemos los días jueves arrancan las ofertas de cerveza, que tenemos todo esta semana, todo lo que es Santa Fe, Santa Fe Pilsen, Miller, Latas en Quilmes, Estela, así que hay mucha variedad, como todos los jueves. También, aparte de esas ofertas, puedes usar medios de pago, como la tarjeta del Banco Santa Fe, que es en tres cuotas sin interés, más el 15% de reintegro que te hace la tarjeta, o sea que es un ahorro bastante importante. Hoy también tenemos descuentos en vinos, también el 10%, y aparte tenemos la billetera Santa Fe todos los días, así que hay muchísimos beneficios durante toda la semana y en especial llegando el fin de semana a partir de hoy jueves. Te cuento también que mañana está el 10% de descuento en carnes, como siempre, donde también incorporamos los cortes en novillitos, que también están en oferta. Así que, bueno, preparando el fin de semana completito, así que se pueden venir a buscar la cervecita, el asado, tenemos hielo, tenemos leña, carbón, todo para que se lleve todo para hacer el asado del fin de semana y pasar un fin de semana bárbaro. Recordar la dirección siempre, porque es la última sucursal que se abrió. Sí, San Roque y Francisco de Angeloni, justo en una esquina. Van a encontrar, más allá de las promociones puntuales, todos los artículos que uno necesita en mercadería. Totalmente, sí, sí, está muy completo, así que acá pueden venir, pasear, porque está hermosa esta sucursal, queremos que la conozcan, por eso estamos invitándote y promocionando. Y bueno, se pueden encontrar todos los artículos. También tenemos algo de roticería, sabemos que la cocina del SIC es excelente, así que trasladamos un poquito para acá, así que pueden encontrar también eso. Y si en ese momento no hay algo, se encarga, se pide, se soluciona y se resuelve todo.